Hice una prueba para la Mesías, esto no lo sabe nadie Hiciste prueba para la Mesías Lo hiciste genial, eh Ah, ya estoy cayendo, sí Fue una locura Lo hiciste muy bien Y hubo un poquito de debate Porque yo, o sea, por los pelos, pelos, pelos No te elegimos ¿Casi, casi, casi? Estuviste junto con... Finalmente lo hizo que fue Samantha Valentine's Es que estábamos ahí junto... Es que Samantha Valentine's Es que no me... Claro Sí, 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 me acuerdo perfectamente Porque me llegó dentro Pues para la siguiente Espero que me alejáis Ahora ya que te conocemos En persona